Hace mucho tiempo existió un pueblo, el más grande de la historia, este se ubicó en el Mediterráneo. Este pueblo con el tiempo fue ganando las guerras, los territorios, los esclavos y los más grandes monumentos de la historia, infundió un temor en todo el Mediterráneo y en Europa. Mas este pueblo también infundió un alto grado de degeneración, que ni los mismos griegos habían experimentado. Y fue bautizado con el nombre de Roma. ¡Gracias! 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 Pero lo que Roma no lo avisaba todavía, era que gracias a los emperadores que iba a tener en el futuro, los fuertes cimientos que alguna vez construyeron al más poderoso imperio de todos, se iban a debilitar e iban a terminar con él muy pronto. La historia tendría a uno de los actores más importantes, que desafiaría a Roma, traería como consecuencia una nueva religión y afectaría el transcurso de la historia, a tal grado que los años y la cronología del tiempo se cuentan a partir del día de su muerte. Este sería llamado y conocido como el Mesías, y su nombre era Jesús de Nazaret.